Una menor de 12 años de edad falleció esta tarde luego de que al parecer se cayera de una bicicleta. Las causas se desconocen. Los hechos se registraron a unos 500 metros del cruce de mollejones hacia San Rafael de Platanares en Pérez Celedón. La curroja atendió el reporte a las 2 y 51 minutos y se trasladó de inmediato al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, la femenina ya no tenía signos vitales y presentaba un fuerte golpe en la cabeza. El lugar era resguardado por la fuerza pública mientras los agentes de la IJ se encargaron del levantamiento del cuerpo.